Picar 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 Presente 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 Reloj 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 Tener 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 Plato 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 Alto 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 Encontrar 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 Sediento 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 Gato 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 Ir 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 Picar Picar Presente Presente Reloj Reloj Tener Tener Plato Plato Alto Alto Encontrar Encontrar Sediento Sediento Gato 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 Ir Ir Cabra 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 Hija 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 Malo 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 Espectáculo 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 pato 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 pobre 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 azúcar 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 detener 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 descanso 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 tenedor tenedor cabra 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 hija hija malo 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 espectáculo espectáculo pato 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 pobre azúcar 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 Detener Detener Descanso Descanso Tenedor Salón de clases Salón de clases Elefante 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 Lento 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 Botas 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 Completo 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 Sándwich 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 Agradable 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 Ver 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 Muy 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 Falda 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 Lento. Lento. Botas. Botas. Completo. Completo. Sándwich. Sándwich. Agradable. Agradable. Ver. Ver. Muy. Muy. Falda. Falda. Otoño. 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 Estómago. 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 Nadar. 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 Anillo. 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 Perder Enojado Entender 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 Soplo 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 Ojo 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 Otoño Otoño Ojo 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 negro mano 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 conejo 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 conjunto 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 hallar 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 estar 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 caramelo 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 rojo 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 hacia atrás hacia atrás gris gris negro 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 mano 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 rojo para carrear freres y s flere plaz jalar Jalar Estar Estar Caramelo Caramelo Rojo Rojo Hacia atrás Hacia atrás Gracias 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 Rico 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 Corres 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 Madre 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 Corbata 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 Bombero 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 Tratar 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 Seguro 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 Teat caballero Seguro rico rico correr madre madre corbata corbata bombero bombero tratar tratar seguro seguro bastante bastante hermoso hermoso después 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 Llevar 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 Cortar 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 Enfermera 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 Cara 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 Captura 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 Danza 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 Ambos 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 Jugar 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 Antiguo Antiguo, 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 después, después, llevar, llevar. Cortar, enfermera, cara, captura, captura. Danza, danza, ambos, ambos. Jugar, jugar. Antiguo, antiguo. Azul. 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 Estudiar. 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 Vaca. 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 Ventoso. 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 Abuela. 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 Querer. 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 Costoso Codo 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 Sombrero Fuerte 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 Azul Azul Estudiar Estudiar Vaca Vaca Ventoso Ventoso Abuela Abuela Querer Querer Costoso 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 Codo Codo Sombrero 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 Fuerte 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 Bueno Bueno Atrás 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 Hablar 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 Verde. Seguir. 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 Enfermo. 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 Fácil. 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 Cuando. 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 Enfermos. 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 Dar. 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 Bueno. Bueno. Atrás. Atrás Hablar Hablar Verde Verde Seguir Seguir Enfermo Enfermo Fácil Fácil Cuando Cuando Enfermos Enfermos Dar Dar Pie 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 Débiles Debiles 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 Terminar 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 Volar 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 sentar recoger 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 comer 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 paga 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 redondo redondo feliz 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 pie pie débiles débiles terminar 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 volar volar sentar sentar recoger 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 comer comer paga 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 redondo 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 feliz 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 ro 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 oro ro 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 ¿Dónde? 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 Perro 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 Alabanza 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 Amargo 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 Tiza 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 Dedo 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 Bajo Bajo Pintar 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 Largo Largo ¿Dónde? 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 Perro 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 Alabanza 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 Amargo Amargo Tiza Tiza Dedo Cuchillo 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 Lápiz 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 Tío 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 Frío 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 Poner. 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 Regla. 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 Escribir. 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 Caliente. 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 Fútbol. 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 Cena. 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 Cuchillo. Cuchillo. Lápiz. Lápiz. Tío. Tío. Frío. Frío. Poner. Poner. Regla Regla Escribir Escribir Caliente Caliente Fútbol Fútbol Cena Cena Huevo 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 Llorar 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 Marrón Por 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 Sobrino 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 Enviar Obtener 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 Saber 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 Comida 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 Tía 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 Huevo Huevo Llor Llor Marrón 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 Por Por Sobrino Sobrino Enviar Enviar Obtener Obtener Saber 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 Comida 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 Tía 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 Ben 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 V transactión Voleibol 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 Alrededor. Abajo. 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 Pollo. 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 Almuerzo. 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 Flor. 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 Cuaderno. 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 Caminar. 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 Sobrina. 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 Ben. Ben. Voleibol. Voleibol. Alrededor. 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 Abajo. Abajo. Pollo. Pollo. Almuerzo. 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 Flor. Cuaderno. Cuaderno. Caminar. 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 Sobrina. Sobrina. Pedir. Pedir. pedir pedir arroz 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 ahora 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 hervir 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 rana 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 pasar 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 abuelo 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 púrpura púrpura béisbol 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 nublado 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 pedir 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 arroz 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 o nublado mil Púrpura. Púrpura. Béisbol. Béisbol. Nublado. Nublado. Joven. 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 Trabajo. 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 Delgado. 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 Decir. 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 Oréja. Oreja. 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 Chaqueta. 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 Juntos. 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 Comienzo. 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 Pimienta. PIMIENTA 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 GRITAR 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 JOVEN JOVEN TRABAJO TRABAJO DELGADO DELGADO DECIR DECIR OREJA OREJA CHAQUETA CHAQUETA JUNTOS 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 COMIENZO 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 GRITAR ZORRO 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 A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE ALEGRE 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 BORRADOR 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 NECESITAR 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 Gorra 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 Vivir 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 Seco 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 Beber 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 Cerdo 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 Zorro Zorro A través de A través de Alegre Alegre Borrador Borrador Necesitar Necesitar Gorra Gorra Vivir Seco Seco Beber Beber Cerdo Cerdo Pierna 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 Dibujar 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 Salado 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 Sensación 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 Invitación sucio, 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 sucio. Invitación, invitación, invitación. Invitación, empezar, 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 empezar. Ausente, ausente, ausente. Ayuda, 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 ayuda. Movimiento. 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 Pierna. Pierna. Dibujar. 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 Salado. Salado. Sensación. Sensación. Sucio. Sucio. Invitación. 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 Empezar. Empezar. Ausente. 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 Ayuda. Ayuda. Movimiento. 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 Jumpan. Jumpan. Jumpan Jumpan Puerta 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 Rápido 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 Esperanza 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 Pegamento 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 Comprar 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 Escritorio 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 Dormir 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 Canta 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 Jumpan 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 Puerta 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 Esperanza Pegamento Pegamento Comprar Comprar Escritorio Dormir Dormir Canta Canta Preocupación Preocupación Grande 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 Crecer 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 Excusa 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 Disfrutar Leche 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 A A A A A León 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 Mojado 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 hijo 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 pez 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 grande grande crecer crecer excusa excusa disfrutar disfrutar leche leche a a león león mojado 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 hijo hijo pez 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 abierto 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 genial 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 toque 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 LIMPIAR 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 PROFESOR 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 HOMBRO 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 NARIZ 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 ENPUJAR 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 PUNTO 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 COMPROBAR 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 ABIERTO 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 GENIAL 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 TOQUE 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 LIMPIAR 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 PROFESOR 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 HOMBRO 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 NARIZ 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 ENPUJAR 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 PUNTO 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 VIENT voir COMPROBAR 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 SONREIR 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 Freír Correo Feo 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 Agrio 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 Familia 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 Clima 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 Conducir 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 Desayuno 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 Cebra 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 Sonreír 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 Freír 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 Correo Correo Feo 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 Clima. Conducir. Conducir. Desayuno. Desayuno. Cebra. Cebra. Pecho. 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 Diente. 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 Estudiante. 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 Guay. 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 Mantener. 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 Ropa. 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 Amor. 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 Amor Vestir 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 Leer 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 Caballo 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 Pecho Pecho Diente Diente Estudiante Estudiante Guay Guay Mantener Mantener Ropa Ropa Amor Amor Vestir 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 Leer 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 Caballo Caballo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Cuello 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 Corto 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 Solo 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 Agua 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 Tijeras 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 Detrás 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 Patata 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 Ratón 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 Boca 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 Me gusta Me gusta Me gusta Cuello 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 Corto 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 Solo 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 Agua 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 Tijeras 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 Detrás 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 Patata 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 Ratón 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 Boca 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 Odio 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 Hacer 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 Tomar 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 Enseñar 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 Padre 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 Visitar 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 Mira 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 Cambio 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 Responder 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 Saltar 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 Odio Hacer Tomar Enseñar Enseñar Padre Padre Visitar Visitar Mira Mira Cambio Cambio Responder Responder Saltar Saltar Solo 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 Lavar 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 Dulce 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 Pensar 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 Hornear 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 Rodilla 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 Silla 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 Risa Risa Hormiga 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 Cerrar 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 Solo Solo Lavar Lavar Dulce Dulce Pensar Pensar Hornear Hornear Rodilla Rodilla Silla Silla Risa Risa Hormiga Hormiga Cerrar Cerrar Calentar 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 Nunca 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 Triste 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 Bolso 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 Reunirse 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 Perrito 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 Amarillo 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 Pedir prestado. Mermelada. 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 Tenis. 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 Calentar. Calentar. Nunca. Nunca. Triste. Triste. Bolso. Bolso. Reunirse. Reunirse. Perrito. Perrito. Amarillo. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Mermelada. Mermelada. Tenis. Tenis. Carne de vaca. 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 Tigre, tigre, tigre. Sueño, 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 sueño. Vegetal, 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 vegetal. Cerdo, cerdo, cerdo. Cerdo, cocina. Cocina, cocina. Utilizar. 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 Matar. 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 Cuerpo. 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 Sostener. 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 tigre, sueño, sueño, vegetal, vegetal, cerdo, cerdo, cocina, cocina, utilizar, utilizar, matar, matar, cuerpo, cuerpo, sostener, sostener, correcto, 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 pulgar, 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 lo siento, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, aprender, 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 barato, 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 libro, 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 Libro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vender 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 Pantalones 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 Correcto Correcto Pulgar Pulgar Lo siento Lo siento Tal vez Tal vez Aprender Aprender Barato Barato Libro Libro Otra vez Otra vez Otra vez Vender Vender Pantalones 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 Bicicleta 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 Cocinar 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 Espere 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 Lección 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 Morir 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 Afuera 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 En En Dedos Del Pie Dedos Del Pie Dedos Del Pie Dedos Del Pie Llenar 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 Oso 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 Bicicleta Bicicleta Cocinar Cocinar Espere Espere Lección Lección Morir Morir Afuera Afuera En En Dedo del pie Dedo del pie Llenar Llenar Oso Oso Grueso 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 Pequeña 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 Amigo 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 Dentista. 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 Serpiente. 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 Serpiente, serpiente, hambriento, 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 escucha, escucha. Escucha, escucha, camisa, 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 llegar, llegar. Llegar, llegar. Grueso, grueso. Pequeña, pequeña. Amigo. Amigo. Piso. Piso. Dentista. Dentista. Serpiente. 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 Hambriento. Hambriento. Escucha. 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 Camisa. Camisa. Llegar. Llegar. Contar. 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 Badminton. 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 Bonita 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 Delfín 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 Llamada 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 Cepillo 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 Cambiar 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 Temprano 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 Brazo 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 Contar 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 Difícil Difícil Badminton Badminton Bonita 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 Delfín 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 Llamada Llamada Cepillo 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 Brazo.